Hola, ¿cómo están? Yo soy Siena y hoy les quería comentar un poco acerca de este evento al que fui y a unas lindas personas a las que conocí. Antes de empezar con este video, les quería comentar algo que pasó en junio del año pasado. Resulta que el Volcán de Fuego, es un volcán bastante grande en Guatemala, hizo una erupción. La erupción era tan fuerte que provocó que algunas personas se quedaran sin sus viviendas, sin sus pertenencias, sin sus seres queridos, algunas, y lo peor, algunas se quedaban sin sus vidas. Pero hay muchísima, muchísima gente muy buena que intenta ayudar a esas personas para que puedan conseguir hogar y pertenencias. Así que los dejo con el video. ¡Hola! Yo soy Siena y hoy estoy aquí en Parque de las Américas en este evento que ha realizado la zapatería Sassi. Hoy estoy aquí con Marejo de Sánchez, de Sassi, y les voy a contar un poco acerca del evento. Guatemala Florecerá. Gracias, gracias, gracias. Gracias por venir, por tu tiempo y por apoyarnos. Guatemala Florecerá es una colección exclusiva de Sassi. Sassi es una empresa brasileña, una de las marcas más grandes en el mundo de zapatos. Y lo que hicimos nosotros es hacer una colección exclusiva que va a ser donada a la Fundación Tarparadá, que ellos tienen una fundación que hace una casa a la vez, con un programa que se llama Una Casa a la Vez, que es para los dañados del mercado. Lo que queremos es beneficiar a una familia que perdió su casa, ¿verdad? Y que nosotros podamos contribuir un poquito las Sassi Lovers, todas nuestras tiendas, con esta colección que ya se encuentra disponible en las tiendas, para que podamos construir esa casa, esa casa que está esperando nuestra familia desde hace un año. Bueno, ya sabes que tienes que comprar ahora tus zapatos Edición Limitada de Guatemala Florecerá, para poder apoyar a los damnificados del volcán. Ah, y recuerden que estos zapatos tienen un delicioso aroma a chicle.